Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mi pensamiento Me dice la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que llame Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la ocurra que tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mi pensamiento Me dice la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que llame Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la ocurra que tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar 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 Y te sientas regresar Y te sientas regresar Y te sientas regresar Gracias por ver el video.